Me gusta todo lo que sos y un poco más El barrio queda sin luz cuando no estás Las caras cambian todas cuando vos llegas La noche te sigue mientras vos giras Acá todas mueren por verte fumar Tu magia está cerca y protege el lugar Ahí voy a querer estar Donde tu risa me saca a bailar Cada vez que yo no me encuentro en mí Voy a vos para revivir Yo voy a estar ahí Siempre podés venir Ella camina con su viajero Entre desastres y prisioneros Cuando el destino se pone austero Sale al rescate lo verdadero Ella camina con su viajero Entre desastres y prisioneros Cuando el destino se pone austero Sale al rescate lo verdadero Comprensión bendita Un par de dilemas Humanidad maldita Cuerpo que tirita Mirada que desvela De esas que te guielan Gratito infinita Noche sin estrellas O con miles de ellas Alma dinamita Voces en la cripta Felicidad compleja Una espera escrita Angustias bellas Sonomatopeya Río que se agita Una luz interna Fuego que habilita Lágrima que quema Protección eterna Un amor que grita Cada vez que yo no me encuentro en mí Voy a vos para revivir Yo voy a estar ahí Siempre podés venir Ella camina con su viajero Entre desastres y prisioneros Cuando el destino se pone austero Sale al rescate lo verdadero Ella camina con su viajero Entre desastres y prisioneros Cuando el destino se pone austero Sale al rescate lo verdadero ¡Gracias!